Hola mis reposteros y reposteras, en el vídeo de hoy os traigo esta deliciosa tarta charlot sin gluten, así que sin más os dejo con la receta y nos vamos a la cocina Para esta receta cuquidonas lo primero que necesitamos son los bizcochos de soletilla yo los tengo recién salidos del horno enfriando en una rejilla mirad qué buena pinta, los podéis comprar ya hechos pero si queréis hacerlos en casa os dejo la receta por aquí arriba ya veréis que son súper fáciles de hacer y con muy pocos ingredientes a uno de los bizcochos le he dado la forma del molde simplemente tenéis que marcar el tamaño del molde en un papel de hornear y con la manga pastelera hacéis esa circunferencia voy a hacerme un poquito de hueco y comenzamos esta receta cuquidonas es la más de sencilla, solo vamos a necesitar 300 gramos de fresas, 60 gramos de azúcar glas 250 gramos de queso mascarpone, si queréis lo podéis sustituir por queso crema y 200 mililitros de nata para montar es muy importante que tenga al menos un 35% de materia grasa voy a cambiar el bol de las fresas porque lo que tenemos que hacer cuquidonas es aplastarlas un poquito con un tenedor esto sirve para que las fresas vayan soltando su juguito pero a la vez sigamos encontrándonos cachitos de fresa en la tarta y os recuerdo cuquidonas que si no estáis suscritos al canal os podéis suscribir es totalmente gratis y si activáis la campanita no os perderéis nada y ahora lo que vamos a hacer cuquidonas va a ser empezar a montar nuestra nata para que monte bien ya sabéis que tiene que estar muy fría por cierto si haces esta o cualquier otra receta en casa puedes mandarme una foto a mi instagram os aseguro cuquidonas que me hace muy feliz ver vuestras elaboraciones y por cierto cuquidonas si metéis el bol y las varillas un ratito en el congelador la nata va a montar mucho mejor una vez que empiece a salir la espumita vamos a ir añadiendo poquito a poco el azúcar glass y vamos a seguir batiendo hasta que nuestra nata esté semi montada por cierto si te están gustando mis vídeos no olvides dejarme un like es la única manera que tengo de saber que te gusta cuando la nata cuquidonas tenga esa consistencia va a ser el momento de añadir el mascarpone o si tú estás usando queso crema lo tienes que añadir en este momento vamos a añadirlo todo de golpe ya sabéis rebañar muy bien cuquidonas para que no se quede nada y vamos a continuar batiendo unos segunditos más se va a integrar súper rápido y la nata va a estar montada enseguida y cuando tenga ese aspecto cuquidonas nuestra crema de queso mascarpone estará lista vamos a retirar las varillas y enseguida continuamos y mirad cuquidonas que textura más rica tiene esta cremita si queréis ya la podéis dejar así pero nosotros lo que vamos a hacer va a ser añadirle las fresitas mirad han soltado también un poco de caldito y se va todo para adentro ahora lo único que tenemos que hacer cuquidonas es mezclar muy muy bien nuestras fresas con la crema vamos a hacerlo con movimientos envolventes para evitar que pierda el aire y ya tendríamos listo nuestro relleno para la tarta charlotte nuestra tarta la vamos a montar directamente en el platito donde la vayamos a servir y vamos a ayudarnos de un molde desmontable para formar nuestra tarta para empezar cuquidonas vamos a meter la base como veis la base es aproximadamente un centímetro más pequeña que el molde eso nos servirá para que nuestros bizcochitos se agarren muy bien vamos a poner un poquito de nuestra crema de mascarpone en los lados para que nuestros bizcochos se queden bien pegaditos y nos sea mucho más fácil montarla ya que si intentásemos poner los bizcochos del tirón se nos moverían para todos los lados y se nos haría un poquito difícil montar esta deliciosa tarta pero ya sabéis cuquidonas que con un poquito de maña todo se consigue y una vez que tengamos lista nuestra cremita a modo de pegamento vamos a empezar a poner los bizcochos os recomiendo cuquidonas que cortéis los bizcochos a la altura del molde yo no lo hice y luego os enseñaré lo que tuve que hacer al final así que lo mejor es que los cortes y la parte que has cortado vaya donde el pegamento así se os quedarán los piquitos redondeados para arriba y será mucho más bonita vamos a ir seleccionando los bizcochitos que mejor encajen entre sí y vamos a forrar todo el borde del molde como veis utilizando la cremita a modo de pegamento ha sido súper sencillo vamos a poner la primera capa de relleno podéis ser todos los generosos que queráis vamos a aplanarla un poquito con la ayuda de la espátula y vamos a poner una segunda capa de bizcocho en esta ocasión yo podría haber horneado directamente dos bases de bizcochitos pero quería enseñaros cómo tenéis que hacerlo si vosotros no podéis hacer esas bases o directamente habéis comprado los bizcochos ya hechos simplemente tenéis que ir poniendo bizcochitos hasta rellenar toda la base si los habéis hecho vosotros y os ha quedado alguno más pequeño o alguno un poquito más feo esos son ideales para ponerlos en nuestra base vamos a poner los bizcochitos bien juntos y con algún cachito vamos a tapar los pequeños huecos que nos queden como veis cuquidonas esta tarta no puede ser más sencilla y más deliciosa una vez que tenemos nuestra base bien cubierta con nuestros bizcochos de soletilla vamos a poner la segunda capa de relleno y en esta capa cuquidonas hay que ser muy generoso de hecho vamos a gastar ya todo lo que nos quede de crema vamos a echarla, estirarla muy muy bien y vamos a proceder a decorar nuestra tarta ya sabéis que la tarta charlot es característica por ser súper bonita así que con cuidado cuquidonas abrís vuestro molde lo vais retirando y le vamos a poner una cinta como mi relleno es de fresas yo le voy a poner una cinta roja la tenéis que poner alrededor apretáis un poquito para que os sirva de sostén y hay que hacerle un lazo a mí cuquidonas no se me da nada bien hacer lazos así que si no ha quedado perfecto os pido disculpas de antemano probablemente cuquidonas si a vosotros se os da mejor hacer lazos este paso lo haréis mucho antes que yo vamos a cortarle los piquitos al lazo para que se vea muy bonito y lo único que nos quedaría cuquidonas sería decorar por encima con frutitas en esta ocasión yo tengo fresas picadas y arándanos vamos a ir poniendo nuestra decoración como más nos guste en mi caso lo estoy haciendo circular y ya la tendríamos lista al final cuquidonas he optado por cortarle los piquitos porque si no tenía que poner una cantidad de fruta bestial por eso la recomendación de que tú cortes los bizcochos antes de montar la tarta y esto es todo por hoy cuquidonas nos vemos en el siguiente vídeo